Dentro de nada, bueno, ya hay actividad en el centro con motivo de una noche en blanco y dentro de nada van a empezar las actuaciones musicales, los pasacalles, el teatro. Ahí está Mónica, ahí sigue Mónica, voy con ella. Mónica, ¿dónde estás ahora? Hola Alfredo, pues mira, nos hemos venido hasta la Plaza Vieja, eso que es, ahora te cuento lo que es. Porque aquí en este escenario que tengo a mi derecha, está ahora mismo un espectáculo para P que se llama Los Bú, pero los próximos en actuar son los protagonistas que tengo conmigo aquí. Y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, ellos son Zambala Producciones y son los próximos a enseñarnos todo el talento que tienen. Van a realizar un pasacalles, contándoos vosotros mejor qué es lo que vamos a poder ver. Pues esta noche para la noche en blanco tenemos un show latino con mucho ritmo, pluma, lentejuela y nada, queremos sorprender esta noche con nuestro trabajo. Y un poco más. ¿Qué vamos a poder ver sobre ese escenario? Pues vais a ver mucha alegría, porque sobre todo eso, alegría en este baile, y no hay nada más, mucho a disfrutar, mucha alegría, es que no tengo más palabras. ¿Cómo os definiríais o cómo definiríais vuestro grupo de trabajo? Como una bomba, sí. Aparte de bomba, una familia unida. Sí. Bueno, ¿qué tipo de música latina es la que vamos a poder escuchar? Sí, vamos a escuchar un poco de Brasil, tenemos también Slow Mo de Chanel, un poco de... ¿Qué más canciones tenemos? Tenemos... Ah, por la vitival, salsa, un poco de todo, un remix. El tema de los vestuarios. El tema de los vestuarios. Bueno, es un poco ajetreado, se pasa galón, pero se disfruta en el escenario. Está mucho esto que lleváis en la cabeza, porque yo llevo todo el rato sufriendo por vosotros. Un poquito, un poquito, la verdad que sí. Cuando lleva un rato ya pesa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es necesario, este vestuario, ¿no? En vuestro tipo de espectáculo. Sí. Es nuestra temática y... Vemos que tenéis distintos grupos, distintos trajes. Contándoos un poco cómo vais a ir actuando. Pues en principio vamos a abrir el show con el espectáculo latino, luego pasaremos con algo más cabaretero, que son las que van vestidas de dorado, que simulamos un poco el Freysenet. Y luego también seguimos con Quimbara, que son nuestras compañeras de otra agrupación de aquí de Almería, que son las que van de rosa. Y más o menos, básicamente lo mismo, latino, salsa, un show, una performance. ¿Qué supone para vosotros poder estar hoy aquí, en la noche en blanco? La verdad que estamos muy agradecidos, porque lo poco que llevamos de año, están contando mucho con nosotros aquí en Almería. Ya os enteraréis por redes de próximas fechas, pero estamos súper agradecidos. ¿Podéis adelantar algo? Que hoy os podemos ver aquí, pero... No, todavía no. Sorpresa, sorpresa, no. ¿Toda sorpresa? Sí. Sí, 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 no puedo, no puedo. Bueno, no le sacamos nada. Bueno, no nos va a dar tiempo porque nuestro programa se acaba a veros actuar. No sé si os pido que nos hagáis algo antes de salir al escenario, os atreven. Ok, vale. ¿Sí? Venga, Alfredo, vamos a verles un trocito. Toma ya, muchas gracias. Bueno, Alfredo, pues así es como está el ambiente en la Plaza Vieja. Os hemos enseñado un poquito de paseo, hemos visto cómo está esto aquí. Les tenemos que dejar ya porque el espectáculo que estaba ahora sobre el escenario acaba de terminar. Ellos tienen que subirse. Sí, pero... Y bueno, te puedo contar que hay mucha gente por aquí, muchos peques también mayores, que queda todavía mucha noche por delante. Nos hemos acercado a las tiendas, nos ha dado un poquito de tiempo y también están contentos de poder abrir hasta esta hora. Y nada, poco más te puedo contar. Porque ya lo habéis visto casi todo. Yo te iba a preguntar si tú puedes intentar hacer eso con la pierna que ha hecho la chica de Zambala. ¿Yo? Sí, mira, a ver, ¿qué quieres que haga? Bueno, vete a descansar, Yanon. Vete a practicar un poquito la flexibilidad. Iros a disfrutar de esta noche en blanco. Nos vemos el lunes. Venga, te espero aquí. Venga. Te espero aquí, que tienes que montar en el camión de bomberos y en el de la policía. Cierto. Y tengo que hacerlo de la pierna de Zambala. Y prepárate porque el lunes lo mismo tenemos que celebrar cosas. No digo nada para no chafar nada. Pero lo mismo el lunes tenemos celebración. Efectivamente. Venga, buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, el lunes. No voy a decir nada porque después dicen que nosotros metemos el fario y esas cosas. No lo voy a decir.